... Los taxistas han anunciado que van a pedir un incremento en las tarifas para llevarlo a 4.50. ¿Usted cree que se puede dar en este momento? Sí, acaba de entrar otro pedido solicitando a 4.90. Me parece una locura en este momento. Nosotros en la Comisión de Transporte, cuando hemos recibido a todos, a los peones de taxis, a los dueños de taxis, hemos manifestado que no era momento. Por lo tanto, ellos han dado su palabra que no era momento de pedir un aumento. A ver, yo entiendo que la tarifa es baja, más baja que en muchas ciudades, en otras provincias del país, pero también, muchachos, el servicio de taxis deja bastante que desear. Es lo mismo que decía cuando discutíamos del tema de Cospel. Bastante que desear, empezando por algo mínimo, que es la higiene. La higiene de los vehículos, la incomodidad, el estado de los vehículos y la verdad de muchos de los que conducen esos vehículos. Así que vamos por parte, vamos reorganizando, modifiquemos lo que es esta ordenanza, trabajemos para lograr la legalidad y que todas las personas tengan su licencia y trabajen conforme lo estipula la ley. También hay que avanzar en modificar esta cuestión del ingreso, de que son monotributistas los choferes de taxis. Hay muchas reformas, hay mucho por hacer y yo diría que esperemos un poco para el aumento de la tarifa. Por lo pronto, con esta concejal no cuenten. Creo que eso tendría que darse unos meses más adelante. Aumento de taxis. Han pedido un aumento de la tarifa a los taxistas. ¿Cuál es su postura? Y todavía no lo he visto, ¿qué es lo que están pidiendo ahora? Primero que cumplan con las ordenanzas, especialmente de llevar en el asiento delantero, en la parte del respaldo, la identificación de quién conduce las unidades y después que pidan el aumento. Porque si ellos no cumplen con la ordenanza, mal, no pueden venir a exigir o a pedir que nosotros seamos contemplativos, aún reconociendo que aquí todo aumenta. Aquí sube, sube la espumita, como fue en su oportunidad la propaganda de una famosa cervecería que teníamos aquí en Tucumán. ¿Cuántas veces ha aumentado el servicio de taxis en estos últimos 24 meses, 12 meses? Creo que dos o tres veces. Dos veces, me parece. Pero lo que pasa es que el sistema inflacionario también lleva... Pero también hay que pensar en el usuario. Nadie le va a subir un taxi. Si todo está por las nubes.